La Universidad de Navarra cuenta desde este año con una nueva asignatura que introduce a los estudiantes de farmacia en el mundo del medicamento y la práctica sanitaria desde el primer día. Un equipo de esta casa ha estado en una de las sesiones y nos cuenta de primera mano algunas de las técnicas para salvar la vida de una persona. Pues si no respira, llamamos a 112 y empezamos a hacer tenda compresiones. Ellos son estudiantes de farmacia y están aprendiendo las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Ahora están practicando unas maniobras que podrían tener que emplear en la realidad si se diera el caso. Los primeros auxilios son fundamentales a la hora de salvar vidas y por ello desde Cruz Roja tratan de formar al mayor número posible de personas para que estos conocimientos puedan emplearse en situaciones de emergencia. Los alumnos lo que reciben es una formación de entre 6 y 8 horas, tanto teórica como práctica. De tal forma que lo que hacemos es intentar llegar al máximo ratio de población posible, sobre todo gente joven, dentro del concepto de primeros auxilios, de atención y de que ellos son los primeros intervinientes si se encuentran un accidente en la vida normal o en su profesión de futuro, que en este caso es farmacia. Aunque es fundamental, dicen desde Cruz Roja, que todo el mundo tuviera unos conocimientos mínimos de primeros auxilios. Al fin y al cabo la gente se encuentra eso, somos la gente que vamos por la calle en los que nos encontramos los accidentes o en nuestras propias casas. Entonces las ambulancias son rápidas pero siempre hay un ratio de acción de minutos que se hacen eternos. Entonces una persona en 4 o 5 minutos puede hasta perecer si no recibe atención inmediatamente. Entonces es fundamental que la gente tenga el conocimiento base de primeros auxilios. Estas prácticas forman parte de una nueva asignatura en la que se introduce a los estudiantes en el mundo del medicamento y la práctica sanitaria desde el primer día.